El hardstyle era esa hueá de que... Es como esa cuestión donde se ponían máscara y bailaban, ¿o no? Eso es el hardstyle, ¿o no? Aquí están los jóvenes, señorita. ¿Quieres saber en qué andan los jóvenes por estos días? Veamos la nota. Mira esa hueá. La nueva mola. El baile hardbust en Chile. Mira, hueá. No culan solo. Ah, sí, esperan, pues. El baile o la música, pero de que este grupo llama la atención en la calle, lo hace. Sin importar dónde y cuándo lo hagan. Hola, hueá vieja con tu baile. ¿Por qué usan máscara? Bueno, principalmente, una de las razones es porque nos da vergüenza. La otra es para llamar la atención porque la gente nos ve con máscara y llama más la atención al baile. Levantar el pie hasta la rodilla. Ojo, 2, 1, 2, 1. Tiene paso, hueá. Tiene paso, hueá.